Danza Kuduro Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Las manos arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en pie Danza Kuduro Las manos arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Oye, 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 oye Seis amores no lo irás, ven, va a lanzar Kuduro Oye, oye, oye Las manos arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Las manos arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver este futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oye, 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 oye Es para quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Oye, 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 oye Seis amores no lo irás, ven, va a lanzar Kuduro Oye, oye, oye El Opaña La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro AionX 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 Gracias por ver el video.